IMSS atiende a cinco personas que resultaron heridas durante el atentado donde murió el presidente municipal de Tlaxiaco. La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Oaxaca informó que esta tarde ingresaron al servicio de urgencias del hospital IMSS Bienestar de Tlaxiaco cinco personas heridas, cuatro de ellas de bala, como consecuencia de herida grave en el tórax por proyectil de arma de fuego. Luego falleció Alejandro Aparicio Santiago, presidente municipal de Tlaxiaco, en tanto que las otras personas están siendo atendidas y una será trasladada al Hospital General de Zona No. Uno de la ciudad de Oaxaca, informó el IMSS, de acuerdo con un comunicado, en los hechos de esta mañana, en el Boulevard Oriente, esquina con Perú, del citado municipio. Aparicio Santiago rindió protesta como alcalde y luego se dirigió a una reunión en las oficinas del ayuntamiento y en el recorrido fue agredido con disparos de arma de fuego, por lo cual fue trasladado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS de esa población, donde posteriormente falleció por la gravedad de las heridas, con información de Margarita Rodríguez y Notimex Policía ejecutan a hermano de diputado de Morena en Tlalpan.